Hola que tal, bienvenidos a un nuevo video Ahora vamos a grabarle Como sirve un torneo de charro Aquí en la Hacienda Serena O Arena Vallarta Exactamente Mario, el día de hoy venimos a lo que es Algo muy representativo de México Si, es un torneo internacional de charro 100% calificado y verificado Es profesional, es como el fútbol profesional Exacto Aquí ya son grandes ligas pues, de los charros mexicanos Si, de hecho Mario, aquí en este En este lienzo de charro es donde se presenta Lo que es el equipo de los Aguilar Que ustedes han de conocer a Pepe Aguilar Que ahí les dejaremos, obviamente lo conocen También el equipo de los Tres Potrillos Que es el de Vicente Fernández Es un reconocido como el charro Y pues ahorita les voy a enseñar Como se vive Y pues Paul, enséñales y vamos a dejarles unas tomas Vamos Mario ¡Gracias! 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 Como ven, ahorita estamos en el área de la Vendimia Aquí se puede tomar un ligero descanso Cuando se termina lo que es una corrida Exactamente Aquí es donde vienes a tomar tu bebida O vienes a comer si ya te dio muchísima hambre Y pides tu carnita asada O depende de lo que vendan Mario Sí, hay demasiada comida Supongo Mario que venden más comida mexicana Pues no tanto de todo el mundo Pero es bueno Es una asada Ajá, exacto ¿De qué lado? Allá están Ajá También hay mucha Vendimia Charras Que es lo que son los asientos Como pueden ver Mira, ahí llevan uno Ajá, exacto También lo que se venden mucho son las sogas Mario La riata Ajá, así se llama la riata Y a ver quién le gusta la riata Pero a los charros les gusta la riata Exacto Pero no nos referimos a A este tipo de riata Riatas muy profesionales Mario y cara Sí, porque yo me recuerdo Las primeras veces que veníamos a este torneo Paul le pidió una riata a mi papá Paul y quería una riata y monotro ¿Para qué quieres una riata? Para hacerla así con la suya Exacto Y pues se la tuvieron que comprar Y fíjense que casi nunca la aprendí a usar Mario Yo siento que nomás la usó una noche Exacto Ese día que se la compraron y ya Porque ya la dejó guardada E incluso todavía está en la casa Es que fíjense que uno lo ve fácil así Las personas que están manejando la riata Pero no, es difícil Mario Sí, es difícil Muy difícil Es muy difícil agarrar la riata No suena al burr Pero es la riata Ahorita les vamos a enseñar Aquí es la riata Exactamente Hay muchas coloridas atrás Mario Pero vamos a enseñarles Unas más profesionales, ¿no? Y también lo que se vende mucho Son los cintos piteados Ah, exacto Y los sombreros, charros Miren, aquí hay sombreros La montura de caballo Mario también Exacto Y pues ahorita hay que enseñarles Es que es la riata para la gente mal pensada Vamos a enseñarles Mario Mira Mario, esas son las riatas Sí, para los mal pensados No es lo que pensaban ustedes Incluso hay riata color rosita Hay riata color negra también Hay negras más Esa es la riata Esa es la verdadera riata También Mario es obvio No hay desigualdad Hay riata negra y blanca Exacto Es la mera riata Algo chido Y pues los charros Casi la mayoría de los charros lo usan Sí Es lo que Es lo esencial Lo que deben de llevar Aparte del sombrero Y el traje charro Porque Mario Hay que comentarles Que cuando es una competencia Así nacional Y 100% verificada Para entrar al lienzo charro Solamente puedes entrar Con el traje original charro Sí Tienes que estar vestido de charro Si no, no puedes entrar al ruedo Exacto Como pueden ver, Paul Hay una entrada principal Hay una tómbola Una tómbola Es donde hay demasiados papelitos Para hacer una rifa Pero que se va a rifar aquí Mario Explícales que es lo que se rifa Generalmente año con año Consecutivamente Lo que se rifa Es un carro Último modelo Exacto Pero con la compra de tu boleto Tú entras Y te registras Con el mismo número de tu boleto Y lo echas a la tómbola Y ya estás participando Es un torneo Que cada año Hace esto Y es gracias a Hacienda Serena Este torneo Se hace a finales de enero Inicio de febrero Generalmente Es la fecha Que siempre lo hacen Para que si ustedes Llegan a venir a Vallarta Vengan a visitar Este bonito lienzo charro Que se llama Hacienda Serena Y Arena Vallarta Es que miren Les vamos a explicar Hacienda Serena Es todo lo que pueden ver Y la Arena Vallarta Es el lienzo charro Ahorita les vamos a mostrar Lo que es la capillita Hacienda Serena ¿Cómo estás? Al millón amigazo A ver aquí presentate ¿Cómo te dicen a ti? El famoso talano De Puerto Abierta Jalisco Y a toda mi gente Talano ¿Cuál es tu puesto? Tu cargo Administrar a toda la gente De aquí Que todo corra bien Todo el evento Sí Él es uno de los líderes De aquí De la Hacienda Serena La verdad Se hacen las cosas bien Están las cosas bien Y pues miren En su gorra dice Hacienda Serena Es el mejor centro de espectáculos No porque yo trabaje aquí Me recomiendo Es el mejor de México Uno de los de México De los mejores De los cinco que hay en México Y aparte las instalaciones Son de las mejores Que no se pierde nada Aquí tenemos todo Todo lo que pueden Obtener aquí Tanto como productos De comida Merenderos y todo Tenemos un área Para niños infantil Que divertirse a los papás Agarrar la uva La borrachera como yo Y los niños Están bien cuidados Allá a gusto Lo esperamos Es cada año Cada año lo hacemos Fines de enero Pero ahora con la pandemia Nos retrasamos dos años Pero aquí estamos Sí, con más ganas Que nunca Para darles lo mejor Todos ustedes Y la verdad Sí, es cierto Lo que él dice Aquí es la mejor hacienda De Puerto Vallarta Realmente Es la más grande La verdad Cuando vengan ustedes Algún día Si llegan a venir aquí Van a la verdad Van a apreciar Lo bonito que está aquí La verdad Hay que cuáscan El famoso talano El talano Aquí está el talano Ánimo talano Gracias Saludos Felicidades Aquí los esperamos Comenzaron a charreada Son nueve suertes charras Número uno Cala de caballo Este evento Es la demostración De las buenas riendas Y educación Del caballo charro Colas en el lienzo Este evento También conocido Como el coleadero Consiste en intentar Derribar un toro pequeño Por su cola Escarabuza femenina Un equipo de mujeres En caballo Haciendo coreografía Con música ranchera Y neteo de toro Este evento consiste En la monta de toro Terna en el ruedo Este evento es de cordaje Por equipos en el que Tres charros intentan atar un toro Uno por el cuello Otro por las patas Traseras Y neteo de yegua Este evento es similar A montar una yegua Esta yegua No está educada Mangas a pie O a caballo Mangas a pie Consiste en un charro A pie Al que se le dan Tres oportunidades Y ocho minutos Para atar A un caballo Por sus patas delanteras Y hacer que caiga Y ruede una vez Y mangas a caballo Sería lo mismo Solo que en caballo Paso de la muerte Este evento consiste En un charro montado A pelo Con riendas Tratando de saltar De su propio caballo A lomo desnudo De un caballo suelto Intacto Y sin riendas Y montarlo Hasta que deje De dar vueltas Y con eso Se finaliza La suerte es charra El que tenga más puntos Es el ganador Ahorita lo que acabamos De pretercear Es lo que se le llama El paso de la muerte Cuando le sale bien Es lo que hace Te avientan los hombreros Botas Te borras Lo que sea Para festejar Que el charro Y pues aquí termina Es lo último Que se hace De la charreada Y esto se termina Todo el juego Que te va a la competición Charra De los tres equipos Que participan Y pues bueno Mario Acabamos de llegar Ahora si al final Como ya les dije anteriormente Igual no me he escuchado Porque había muchos ruidos Espero les haya gustado Denle like Suscribanse Activen la campanita También recuerden Compartir Que es lo importante Y también síganos en Instagram Que ahí estará apareciendo También vayan a darle like A nuestra cuenta de Facebook Que ya te hemos visto Y si estamos subiendo videos Ahí también Si ahí también Estaremos subiendo videos Y pues bueno Mario Esperemos les haya gustado Esta bonita tradición Que se hace en Puerto Vallarta Cada año consecutivamente Y pues bueno Aquí les dejamos Esta vista De aquí De Charro Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.